Las aguas de mi vida fluyen por siempre. Nunca paran. Tras siglos de sueño, vacíos, he regresado. No tengo ningún recuerdo de cómo he llegado aquí, o de quién soy. Pero algo... Sí, algo vuelve a mi memoria. Una vez fui grande, temido... Sí, ahora lo recuerdo. Me siento débil. ¡Necesito sangre! Era poderoso. Mi poder inmensurable no conocía límites. Ha pasado una eternidad desde que me alimenté por última vez. Pero... Regresaré. Volveré a la vida. Obtendré mi venganza. Nada se interfondrá en mi camino. Ellos pagarán, incluso si me cuesta la eternidad. Ellos pagarán. Porque yo soy el dragón. ¡Dracul! ¡Yo soy el príncipe de las tinieblas! ¡Esa! ¡Es mi venganza!